Buenos días. Es un director... Me recuerda a alguien, pero es como un director de orquesta. A lo mejor debe ser el mismo. ¿No había un director de orquesta en el Coliseo? Debe ser algo parecido. ¿Por qué no? Semijefe. Bomba gigante. ¿Por qué no? Adelante, adelante. No, no dejéis que... Estamos queriendo pelear y eso. Seguir a vuestro rollo. No os importe. No queremos molestar. Bien. Mecánica. De este jefe. Es más bonito descubrirlo a correprisas cuando lo estás haciendo, pero no me apetece especialmente. La mecánica. Tiene porteadores la bomba. Atacarle a la bomba le quita unos. Atacarle a la bomba no vale para nada. Los porteadores son por los que tienes que ir. Si haces ataques combinados, ataques que atacan a mucha gente, pues la gente se muere. Voy a demostrarlo con un ejemplo práctico. ¿Qué demonios? Voy a explicarlo en plan mal. Digamos que voy a por esta Zeta. No. A por la bomba no, Mario. Tal vez debería mover el stick para atacar a la gente. Vamos a jugar al voleibol. Que se me da estupendamente bien. Como todos sabréis, sé devolver la bomba muchísimo de bien. Ahí está. Generalmente me sale, pero cuando estoy en el emulador me cuesta muchísimo más. No sé por qué. ¿Por dónde íbamos? Chicos, ¿qué tal si...? No, ¿qué hago? Este debería estar a punto de morir. Tal vez no. Mario, ahora sí. Atácale a este. Cuando muere uno, si os fijáis, los otros dos se ponen en rojo. Como que les cuesta más levantar la bomba. Pero bueno, le he dado. Sigo un recuento de votos. Ahí le he dado definitivamente. Luigi, pues mira. Reía a Mario. Yo qué sé. Hazlo tú. Paso de que lo reíba el bebé. Vas a tardar tú menos. Ahora sí. Si hago tal que así y mato a dos bombas... Vaya, no se ha muerto. Estaba seguro que se iba a morir. Si consigo devolver la bomba alguna vez, desexplota a ellos. Y tal vez se muera. Joder. Muy pronto. Mal ritmo. Luigi, venga. Todo depende de ti. Si mato a dos de ellos... Te vas a morir ya. Cansa liebres. De verdad. Nada más que cansinear. Cuando queda nada más que uno... No puedo. No aguanta el peso y la bomba que hay hacia adelante. La historia, si os fijáis, el director de orquesta se va hacia atrás. La historia es matar a los dos de adelante en lugar a los dos de atrás. Y si utilizas ataques... Si utilizas... He dicho a los dos de adelante. Tienes que matar a los dos de atrás en lugar a los dos de adelante. Si utilizas objetos... Generalmente los objetos atacan primero a los de adelante que a los de atrás. Totalmente a posta y para tocar las narices. Así que... Le he puesto la medalla Luigi de los objetos y no estoy utilizando ningún objeto. Interesante. Pero bueno. Creo que voy a... Utilizar... Un champiñón mejora y con Mario curo a la gente y ya está. Pero... Esto lo descubrí a la cuarta o quinta vez de reventar la bomba. Fue interesante. Empecé a volar combinaciones distintas. ¿Qué pasa si dejas al del medio solamente vivo en lugar del de atrás solamente vivo? La bomba cae para adelante también. No cambia nada. Solamente cae hacia atrás y dejas al de adelante vivo solo. Para que haga contrapeso. Mario, quería utilizar un champiñón. Una super pastilla o algo. Ultra pastilla. ¿Por qué no? Nunca uso pastillas. Y lo cual es raro. Ah, también tiene otros ataques. Que es por ejemplo tirarse en plan suicida. Que mira que he fallado como una estúpida. Y porque no me lo está esperando. Pero Luigi, vamos a empezar a ir por el de atrás. Pero tenemos algún objeto. Como por ejemplo un caparazón rojo. Que esto sí que puede ser útil para ir a por el de atrás. Sería bueno. Aunque gaste dos en dos merece la pena. Aunque gaste cuatro en cuatro merece la pena porque quito bastante. Me sorprende que siga vivo. Está muerto ya. Por eso atacar al de adelante. Ahora, Mario, creo que tú mismo con tu mecanismo puedes... Tenemos un caparazón verde, ¿verdad? A lo mejor sería bueno tirar el caparazón verde tontamente por este. No ataco con los bebés porque el tiempo me sale mal. Y aún así no lo he conseguido matar. Lo hubiera quitado más con Mario solo seguramente. Si consigo devolvérsela a lo mejor se muere. Pero es un si consigo devolvérsela. Bien. Es que a veces aguantan bastante más tiempo. El tiempo que de veces que te la devuelven también es variable. Luigi, un ataque normalito tal vez debería acabar con este tío. No, probablemente, tal vez no. No, aguantan. Ah, no, sí. Ahora la bomba se cae hacia atrás. Y buenos días. Me parece que te están buscando por aquí adelante. Te está buscando mi amigo probablemente Bola Genki. Me parece que sí. Nota mental. Con Luigi tengo que utilizar un champiñón rojo tal que ya. Puto bebé. Malo de ese ataque. ¡Ey, quieto, loco! Ahora se queda un tiempo aquí delante. Pero de vez en cuando llama otra vez a la bomba y tienes que volver a empezar el combate otra vez entero. Porque pensaba que era lo que estaba haciendo por algún motivo y por eso me he desquistado. Luigi, pimientos rojos. ¿Qué hacían los pimientos azules? Porque me los vendían y no recuerdo para qué eran. Velocidad, supongo, ¿no? Un poco de tontería. Perder un turno para ganar un turno después en el futuro. Mario, vamos a hacer un cañón. ¿Sabes? Por los viejos tiempos. Por no perder las viejas costumbres. Luigi ya haré la Bola Genki con él, que va a ser más efectivo seguramente. 263 es respetable. Podría, podría... Todo el rato por Luigi. Alguna cosa en particular por la que no te caiga bien. Bola Genki, esta es la buena. Venga. Vale, eventualmente. Así más o menos es como se puede hacer. Esto va a ser una barbaridad más grande que todo. 328. No está mal. Las he visto mejores, pero no está nada mal. Mario, ¿cuándo has perdido el ataque súper potente, súper guay? Voy a hacer otra bola de Genki solamente porque sí. Ah, mierda. Estúpido bebé Luigi. Siempre interponiéndote en mi camino. Bien, he llegado hasta genial. Supongo que estará bastante bien. 218. No está mal del todo. Y... No se ha ido todavía. Pensaba que a estas alturas se iría ya. Mierda. Deja de ir a por Mario ahora, en plan injusto. Se ha ido. Mierda. Ojalá lo hubiera podido matar en esta fase, pero no, no me ha dado tiempo. He hecho un par de ataques un poco malos. Eh, ¿cómo? ¿Ya otra vez? No vale. Dos turnos seguidos no vale. Me estaba rascando la nariz. Me parece una falta de respeto. Luigi. No, champiñón cura. Y con Mario utilizo otra. No, no voy a utilizar la flor de fuego todavía. La... La... El... Este rojo. Ya no sé. El pimiento rojo. Necesito un ataque que ataque a varia gente, pero no siempre a... No los de adelante. Quería atacar con el bebé y le he dado al adulto. Joder. Qué bien. Bueno, si se tiran en plan suicida. Si puedo contrarrestarles, eso es lo que gano. Luigi, ya que tienes ataque, mata a este, que a lo mejor lo matas. Y con Mario pudiera por el siguiente. No, no puedo. Voy a intentar una cosa. Atacarle al... Al del medio. Tal vez pueda matar a los dos. Si me hacen el boli y bol, a lo mejor puedo matar a los dos de atrás de una. Pero una vez que sabes la mecánica de matar a los dos de atrás primero, ha ido a por el de adelante. Me encanta que la flor tenga su... Tenga voluntad propia. De todas formas, si ganamos el boli y bol, debería morirse el de atrás, casi seguro. Bien. No, no se ha muerto. Bueno, le ha quedado un ataque. Luigi, a los honores todavía tienes el champiñón rojo. O sea, el pimiento rojo. Tal vez tenía que haber utilizado otro pimiento rojo. Pero lo voy a utilizar con Mario. Aunque parezca raro, pero va a merecer la pena. Porque el siguiente ataque de Luigi, que debería ser más rápido, que no, no lo es. He contado mal el orden de los factores. Joder. Engaña a la pantallita. Tírame alguno más, por favor. Oye, ya vale. Santo Dios. No se acaban. Luigi. Un cañón. Creo que un cañón ya debería estar a lo mejor muerto. Es que las flores de fuego me van a hacer falta para el siguiente enfrentamiento de jefe también. Por no gastar demasiado. Y aún así con Luigi, con el super ataque subido y gastando 4, le quito 300 y pico muy seguros. Pues, merecía la pena. Chorro, cientos mil de experiencia. No subir a nadie porque han subido hace poco. O tal vez bebe Mario solamente para llevarme la contraria. Lo cual quiere decir que bebe Luigi también. Casi 100 de velocidad ya. ¿Quieres un poco más de vida? Tal vez. ¿Por qué no? Uno de vida. ¿Por qué no subir más que uno? Porque subir uno mola más. Luigi es que le dan más vida por defecto. Lo de intentar subir a los bebés al contrario que los adultos no me está siendo muy efectivo. Están saliendo bastante nivelados los dos. Un poco de ataque. Otro uno. ¿Por qué no? Y el director de orquesta ha muerto. Magnífico. Ni siquiera ninguna palabra ni nada. Ninguna celebración. No nos importaba la vida o muerte de ese tío para nada en absoluto. Colina de la estrella. Vamos para allá. ¿Por qué no? Hablar con los dioses del Olimpo aquí. Parece alguna especie de tumba nórdica o alguna historia rara. Aquí. Tiene que ser aquí. No se te había ocurrido. No te lo hubieras imaginado que no. Mil sensores detectan un alto nivel de estrella de cobalto. Voy a sacar a la estrella para ver si nos la roban o algo. Y con todos nuestros poderes juntos somos la estrella de cobalto. Bien. Invadir la pantalla de arriba para tener que cambiar la cámara. Guay. Soy el espíritu de la estrella de cobalto. De la estrella. Digo estrella de cobalto. Dicen estrella cobalto todas las veces. Pero bueno. Soy el espíritu de la estrella cobalto. Gracias a los poderes sagrados de esta colina puedo materializarme y hablar. Quizá lo hayáis adivinado ya. Pero tengo el poder para rotar a los Roofs. No sé muy bien por qué. Pero vale. La princesa Roofs también lo sabía. Y me rompió mientras luchaba contra la princesa Peach. Mario, Luigi y bebés. Sois la única esperanza de este reino. Pero debéis daros prisa. Hay que unir a todos los fragmentos una vez más. Si conseguís dos de los tres fragmentos restantes. Franquearéis la barrera de Roofs que protege al castillo Peach. Explicación ninguna. Y cuando consigáis el último fragmento de la estrella. Os convertiréis en los héroes de este reino. Ahora debéis marcharos y recuperar el resto. Ala. Que os den. Y abrimos otro camino de la estrella. Más estrellado todavía ligeramente que el anterior. Cuando te ha salido esa decoración tan bonita por detrás. Creo que hay un fragmento en el templo estrella de ahí. El fantasma de las navidades pasadas. De momento no os puedo ofrecer más ayuda. Aunque seguro que hablaremos de nuevo. Gracias, supongo. Bebé Luigi, ¿qué demonios? ¿Qué pasa? Tranquilidad. Solo es un espíritu ancestral. Solo nos está amenazando con destrucción del mundo y todo eso. No es nada nuevo. Así que tal y como creíamos. La princesa Rue rompió la estrella de Coalto. Qué bien. No hemos aprendido absolutamente nada esta noche. Debemos recuperar el resto de los fragmentos cuanto antes. Por cierto. ¿Por qué llora el bebé Luigi? Creo que el espíritu de la estrella le da miedo. Quizá vio algo que emanaba de la estrella que nosotros no. No, todo es posible. Ah, no, espera. Estoy leyendo más adelante en la historia. Nada, no. Ignorar esa última frase. Leer el guión mal. Bien. Literalmente. No hemos aprendido nada nuevo esta noche. Ya sabíamos que la princesa Rue había roto la estrella. Ya sospechábamos que la estrella servía por algún motivo no especificado para derrotar a los Rue. Ni idea. Muy oportuno que lo que da fuerza a la máquina del tiempo es que iba para derrotar a los invasores del pasado estos también. Y que probablemente sea el motivo original por el que están invadiendo el pasado. Nueva partida que a la vez no es nueva. Es como parte de la misma partida. No tiréis a los bebés, por Dios. Y segunda parte de la parte de las estrellas. Es que es muy raro de qué forma está estructurada toda esta zona. Es como es la segunda parte de lo de las estrellas. Es un poco estructurado de una forma un poco rara. Ha habido medio jefe, pero sin terminar esta zona. Es todo muy extraño. Guay, pues nada. Vamos para allá. Aquí hay como dos... Bueno, espérate un momento. Tenemos escena ridícula. Muy ridícula, por cierto. Esta debe ser la puerta que da acceso al templo estrella de la que nos habló la estrella. Hola. Peregrinos y viajeros, ¿qué buscáis en este lugar sagrado? Tras esta puerta se encuentran los restos sagrados de las estrellas. No podéis entrar sin un propósito digno de los guardianes de la luz. ¿Guardianes de la luz? Vamos a ser los caballeros del Zodíaco aquí. ¡Basta! No hace falta que digas nada. Yo determinaré si sos digno de este honor. Da un paso tú, hombre de rojo. Colócate frente a mí. No hables y abre tu corazón. ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué? Imposible. ¡Oh! No me digas. ¿En serio? No. Increíble. Madre mía. Me encanta mucho mirar dentro del alma de la gente. Todo. Todo. Meterme en su vida personal. ¡Hombre de rojo! Eres honesto y valiente. Tu corazón está lleno de virtud y amor por tu hermano. Aunque te recomiendo que cuides tu dieta. Come demasiada pasta, amigo. Me encanta esta frase. Lo de la pasta. El origen. El origen de lo de que a Mario le gusta la pasta por ser italiano y todo eso. Es la serie de dibujos animados que había con actores reales de Super Mario. No recuerdo el Super Mario Super Show. Era total y absolutamente ridículo. Era bastante mala en realidad la serie. Que nada más que Mario se dedicaba a comer pasta. Porque sí. Prácticamente el 80% de la serie era chistes de Mario y pasta. Pasta, espagueti, macarrones, tortellini. Y así todo el rato. Lo cual me lleva a la conclusión de que esa serie es canon. Esa serie es canónica. A Mario le encanta la pasta. Porque es italiano súper tópico. Lo cual solamente me falta que por fin reconozcan que la película de Mario y Luigi también. Y que Mario se llama Mario Mario y que Luigi se llama Luigi Mario. Creo que eso no ha llegado a ocurrir todavía. Pero tiene que haber. En algún juego han tenido que decir que Mario se llama Mario Mario y Luigi se llama Luigi Mario. Tiene que haber ocurrido. Tiene que ocurrir. Hasta que no acabe ocurriendo no estaré contento. Me encantaría. Es como cuando en los dibujos de Sonic metieron que a Sonic le encantaban los perritos de Chili. Y a partir de ahí en los juegos a Sonic le gustaban los perritos de Chili. Que son cosas que se inventaron para la serie de dibujos que no llegaban a decir en los juegos nunca jamás. Ni por ningún motivo en particular. Y de repente ahora son canónicas. Son cosas que ocurren. Aunque te recomiendo que cuides tu dieta. Come de osea pasta amigo. Aunque sé que la salsa carbonata te vuelve loco deberías controlarte. Además haces un poco más de deporte y todo irá bien. No hay duda de que seas un hombre famoso algún día si no engordaras más. Creo que eres digno de atravesar esta puerta. Pero recomiendo comer más verdura. Gracias doctor. Ahora le toca a usted. Hombre de verde. Bien. Ah. Vaya. No. ¿Qué? ¿En serio? Dios mío. Por favor. Madre de Dios. Hombre de verde. Tú. Tienes un problema. Me cago en. Mucha suerte. No puedo hacer nada por ti. Estás echado a perder ya de por vida. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga algo más? Podría ser más directa. Pero lo que quieras. Quiero que lo oigan tus amigos. Revelaría los secretos de tu corazón. Y todos esos accidentes. Creo que sabemos todos de qué accidentes estamos hablando. Efectivamente. Tu problema con las plantas Luigi. No era normal. Sabíamos que no era normal. Y aquí tienes la... El doctor te está diciendo que no deberías hacer esas cosas que haces. Vale. Porque no es sano. No es sano para ti. Ni para tu cuerpo. Ni para las plantas tampoco. Te lo suero del oído. Mario y Luigi. Ridiculizada Mario. Eso es a lo que se dedican. Y seguir poniendo sospechas de que Luigi tal vez sea gay. Aunque no debería a lo mejor la estrella hacer como... Esto es malo. Hombre. Lo de que no quieres que se enteren tus hermanos. Y tus amigos. Y eso a lo mejor puede ser. Pero... Visión un poco no demasiado progresiva. De Nintendo. Pero vale. Sé que los corazones de los pequeños son inocentes. No debo examinarlos. Así que sin duda la mayoría podéis pasar. Que no tengo clave que el hombre de verde pueda. En su corazón hay sentimientos cuestionables. EA. No quiero decir nada. Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Es Nintendo. Quien sabe que pruebas encontréis en el camino. No os habéis enfrentado a nada parecido antes. Y el problema es que el hombre de verde se preocupa en exceso. Como un niño. Me da cosa. Pero no puedo permitir que alguien tan médica pase por aquí. Lo siento. Pero no te deja de pasar. Pero lo de los accidentes no estabas hablando de ser miedica. Algo raro estás ocultando aquí. Tranquilizaos y os contaréis qué podéis hacer. Ahora mismo tenéis tres opciones. La primera es abandonar en vuestro empeño y volver a casa a tiempo para la cena. Buena idea. Me parece bien. No tengo nada en contra. La segunda es dejar al hombre de verde fuera y el resto podéis pasar. La tercera es encontrar el bloque aurora y golpearlo. Debéis elegir el camino a tomar que vuestros corazones os guíen. Os estaréis preguntando qué es el bloque aurora. Yo soy meneno. En realidad no. Yo he dejado de escuchar a partir de la segunda opción. Ya he decidido. No hace falta que sigas hablando. No te preocupes. No intentes convencernos. Es un extraño bloque que los devotos del templo estrella veneran y buscan. No hay ningún devoto en este templo, por cierto. Así que si lo encontráis y lo golpeáis correctamente, recompensaré la valentía y espíritu de recuperación del hombre de verde. Solo así demostraréis que todos merecéis pasar. Mucha suerte. Luigi, ya sabes. Ya has oído a la estrella gigante con cara. Te quedas aquí. Nosotros nos vamos. Enviaremos una postal. Vete a casa. No, Luigi, no. No, creo que no has entendido la situación. No nos dejan pasar si estás en el grupo. Te he hecho. Si en realidad te estaba... No te voy a echar de menos. Estrella, ya lo he decidido. Dejo al hermano aquí que le den. ¿Os habéis decidido? Si encontráis el bloque Aurora y lo golpeáis correctamente, pasaréis solo... No, 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 no. Había tres opciones. ¿No te acuerdas? Me habías propuesto distintas opciones. He decidido. Quiero dejar al hermano. Luigi, vete a casa. Mírame. No me esquives. No, no. Es Mario. Es Nintendo. Y la ilusión de... La ilusión de tener... De... De tomar decisiones. En realidad no tenemos ninguna libertad de decisión. Luigi tiene que venirse. Tenemos que irnos hasta el culo del mundo a encontrar no sé qué tontería que en realidad nos importa. Luigi, te hubiera sido más fácil si te hubieras quedado en la puerta, pero no. No puedes hacer nada por el equipo. De vez en cuando tienes que arriesgarte. Tienes que... Tienes que sacrificarte por los demás. Y tal vez debería utilizar objetos para matar a esta gente. Para hacerlo un poco más rápido. Vale. Y viene un paratrupa. Luigi no le he quitado todavía el objeto de... A Luigi no le he quitado todavía el objeto de utilizar cuatro objetos de una. Tengo que quitárselos. Tengo que quitarle la medalla. Tengo que quitarle la medalla.